Lotería del Rizeralda. Antes que nada les voy a presentar el comité veedor que nos está acompañando para garantizar total transparencia y seguridad de nuestro sorteo. También nos acompañaron nuestros presorteos que se transmiten a través de nuestra fanpage en vivo y en directo para todos ustedes. En esta noche nos acompaña nuestra gerente de la Lotería del Rizeralda, la doctora María Mirley Betancur Grajales. Nos acompaña la delegada de control interno, María Nancy Escobar Morales, la delegada de la Secretaría de Gobierno Mónica Carabalí Camilo y el delegado de apostar Hernán de Jesús Ortiz Gutiérrez. Muy bien, vamos a iniciar en esta noche de Lotería del Rizeralda con nuestros cuatro secos para la beca cada uno por 30 millones de pesos. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Primer para la beca. Seis, cinco, seis, cuatro, de la serie. Seis, ochenta y seis, sesenta y cinco, sesenta y cuatro de la serie ochenta y seis, el número ganador de nuestro primer seco para la beca por 30 millones de pesos. Vamos para este momento nuestro segundo seco para la beca. Otros 30 millones de pesos están en juego. Nuestro segundo seco para la beca. Cuatro, cero, nueve, seis, de la serie setenta y siete. Cuarenta, noventa y seis, de la serie setenta y siete, el número ganador de nuestro segundo seco para la beca. Vamos por nuestro tercer seco para la beca. Otros 30 millones de pesos. Tercer para la beca. Cinco, uno, ocho, seis. De la serie cincuenta y cinco. Cinco, uno, ochenta y seis de la serie cincuenta y cinco, el número ganador de nuestro tercer seco para la beca. Vamos por nuestro cuarto y último seco para la beca para otros 30 millones. Cuarto seco para la beca. Cuarto seco para la beca. Nueve, siete, ocho, seis, de la serie cero cero. 97.86 de la serie 0-0 El número ganador de nuestro cuarto seco para la beca Cerramos nuestros secos para la beca Por 30 millones de pesos Pero vamos a continuación con nuestros secos cafeteros Son tres cada uno por 35 millones de pesos Suerte para todos ustedes que inicia el sorteo de las baloteras Primer seco cafetero Tres Siete Cero Siete De la serie 128 Treinta y siete De la serie 128 El número ganador de nuestro primer seco cafetero Vamos para el segundo seco cafetero Segundo seco cafetero Dos Siete Nueve Tres De la serie 180 2793 de la serie 180 El número ganador de nuestro segundo seco cafetero Vamos por otros 35 millones con nuestro tercer seco cafetero Y por otros 35 millones de pesos Nuestro tercer seco cafetero es Dos Uno Tres Dos De la serie 60 Tercer seco cafetero 2132 de la serie 60 Por 35 millones Vamos a continuación con nuestros dos secos Para el negocio Cada uno por 40 millones de pesos Suerte para todos ustedes Vamos por nuestro primer número ganador De nuestro seco pan negocio Nuestro primer seco pan negocio 40 millones de pesos El número ganador es 9962 de la serie 39 9962 de la serie 39 El número ganador de nuestro primer seco pan negocio Vamos por nuestro segundo seco pan negocio Otros 40 millones de pesos están en juego Nuestro segundo seco pan negocio Nuestro segundo seco pan negocio 40 millones de pesos El número ganador es 0 4 4 3 0 De la serie 28 0 430 de la serie 28 El número ganador de nuestro segundo seco pan negocio Vamos a continuación con nuestro seco Compra auto por 45 millones de pesos Suerte para todos ustedes Tenemos nuestros seco pan negocio Vamos a continuación con nuestro seco pan negocio Tenemos nuestros seco pan negocio 9 9 9 4 4 4 4 De la serie 107 107 109 44 De la serie 107 107 El número ganador de nuestro seco Compra auto por 45 millones de pesos Y por otros 45 millones de pesos Vamos a conocer nuestra escalera millonaria Escalera millonaria Se detienen las baloteras y tenemos como escalera millonaria 4 4 6 8 De la serie 69 42 68 De la serie 69 El número de nuestra escalera millonaria Y antes de nuestro premio mayor Les presentamos a ustedes a través de nuestra pantalla Por nuestro canal Telecafe y también a través de nuestra fanpage Los números ganadores de nuestros presorteos Transmisión que realizamos poco antes de las 10 y 30 de la noche cada viernes Para que ustedes también se puedan conectar y ser los veedores de estos sorteos Tenemos en pantalla entonces los números ganadores de nuestros secos de paseo Por 20 millones de pesos cada uno 85 43 De la serie 52 28 51 De la serie 123 60 97 49 1951 161 96 70 De la serie 39 67 62 De la serie 186 26 38 De la serie 79 11 33 De la serie 66 0 3 74 4 De la serie 13 24 88 De la serie 140 12 97 De la serie 47 Números ganadores de nuestros 5 secos de lujo por 25 millones de pesos 68 25 De la serie 192 90 25 De la serie 87 09 59 De la serie 181 64 91 De la serie 75 Y no 27 39 De la serie 161 Muy bien, ese momento tan esperado por todos ustedes El sorteo de nuestro premio mayor de la lotería del Rizaralda En este sorteo 2751 le preguntamos a nuestra delegada de la Secretaría de Gobierno ¿Se autoriza el sorteo? ¿Delegada autoriza el sorteo? Se autoriza Autorizado Inicia el sorteo de las valuterias para conocer el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería del Rizaralda 1.400 millones de pesos están en juego Se detienen las valuteras Vamos a conocer entonces el número ganador de nuestro premio mayor Uno Uno Cinco Seis De la serie Dieciséis